Buenas noches. Presten mucha atención a las siguientes recomendaciones sobre cómo acelerar la velocidad de su computadora. Se trata de una lista de consejos elaborada por los expertos en tecnología de Zacata.com. Con el tiempo, las computadoras se ponen más lentas para desarrollar tareas simples, pero esto se puede resolver de una manera muy sencilla. Lo primero que debemos hacer es desinstalar las aplicaciones que no estemos utilizando. Para esto, se va a la configuración de Windows y luego pasa a las aplicaciones y elimina aquellas que entienda que no son necesarias. Lo segundo que debe hacer es mantener el escritorio de Windows limpio. Esto hará que el sistema operativo inicie mucho más rápido al encender su computadora. Tercero, debe controlar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano desde que enciende el equipo. Para frenar estos procesos, abra la administración de tareas, revisa esas aplicaciones y las deshabilita. De esta manera, solo se ejecutarán cuando usted las abra. Cuarto, en ocasiones los virus son los responsables de la lentitud de las máquinas. Para revisar si tiene alojado un software malicioso, pase al apartado de la configuración de Windows y luego pasa a seguridad y presiona la pestaña en la que podrá realizar un examen rápido o profundo si así lo prefiere. Quinto, debe liberar espacio en su disco duro y esto ayudará a que su computadora funcione de manera óptima. Para hacerlo, abre el menú de inicio, se va a la búsqueda y escribe las palabras CLIANMGR. Al hacerlo, aparece el liberador de espacio. Entonces procederá a limpiar aquellos archivos temporales y otras descargas más el uso de Internet y también va a limpiar la papelera de reciclaje. Sexto, cambie el plan de energía de su computadora. Para ello, vuelva a la configuración y desde el panel, pasa al apartado de opciones de energía y elige la opción de alto rendimiento. Para que cuando esté conectada a la electricidad, entonces la computadora tenga y acelere su mayor potencial. Y séptimo, mantenga su equipo actualizado. Casi siempre las actualizaciones traen mejoras que corrigen los fallos que obstaculizan el uso correcto de los equipos. Si los pasos anteriores no logran acelerar su computadora, deberá reinstalar Windows, pero es necesario que lo haga con la ayuda de un experto para que no pierda todos sus archivos. Amigos, hasta aquí el segmento en la red. No olviden seguirme en Instagram, allí me encuentran como José Peguero. Y que pasen muy buenas noches.